4-0-4, no encontramos lo que buscas. Date un break y probé otra vez. Esto es Comando Z. Estamos en otro episodio más de Comand Z Podcast. Yo me siento súper privilegiada en el día de hoy. Estos de estos episodios en los cuales yo digo, ¡Wow! ¡Apenla, China! ¡Conseguí a esta persona! Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Martínez. ¿Cómo te encuentras, Guillermo? Pues súper, súper bien. Es recién levantado. Estoy como que ya es tardecito y acá es temprano, pero estoy súper confiado. Yo por lo menos me disque, me bañé, tú sabes, comí. Acá estamos casi de lunch. Sí, yo me acabo de levantar y estoy como que deja buscar el desayuno, voy a hacer el desayuno. Esta es de las entrevistas más tempranas que he hecho, pero estoy... ¡Ándate! Bueno, yo espero que no dañarte el cerebro con estas preguntas, pero ahí le vamos. Ya el cerebro está bastante dañado. Bueno, para las personas que no te conocen todavía, que no han visto tu trabajo, que deben estar metidos debajo de una roca, pero cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Guillermo Martínez, para los que no me conocen. Y yo trabajo en la industria de la animación cinematográfica acá en Los Ángeles. Y trabajo con el estudio Sony Pictures Animation, que ellos fueron los que hicieron Spider-Man Into the Spider-Verse, Claudio y The Chance of Meeple. Y trabajé como lo que se le llama el Head of Story, que es como el supervisual del departamento de Storyboarding, de la película The Mitchells vs. The Machines, que está ahora en Netflix. Pero antes de eso estuve trabajando en otros lugares, como en Laika, que fueron los que hicieron Coraline y Paranorman, haciendo el mismo trabajo, que es Storyboarding. Y para aquellos que no saben lo que es Storyboarding, pues es básicamente como hacer este cómics. Básicamente coger el libreto del director o del guionista y trasladarlo a algo visual. Para entonces averiguar si esta película funciona o no. Y básicamente lo que nos llamamos, se llama Story Artist, por el hecho de que es como que estamos añadiendo la historia. Estamos como que, por ejemplo, hay cosas que a veces en el libreto no funcionan cuando se trasladan a lo visual. Y nosotros buscamos maneras de cómo hacer lo que funciona. Entonces, antes de que vaya a lighting, animación, sonido y todo, queremos tomar esas decisiones antes. Y esa es como la versión más clean de la web de nosotros. Pues qué bueno que mencionas eso, porque justamente estaba por preguntarte. Vi que tienes un portafolio súper gigantesco, que trabajaste en WeBear Bears para Cartoon Network, y quería explicar justamente eso, como que cuál es la diferencia entre un guion gráfico y un escritor específicamente, o cuáles son tus funciones dentro de esa línea de profesión. Pues depende, porque hay subversiones. Lo que es el storyboarding, pero es como que tienen sus propias ramas. Y está el storyboard, lo que es el guion gráfico, que la verdad es que lo pusiste, en verdad, es excelente. Yo creo que esa es la mejor descripción de lo que es un storyboard artist. Pero el storyboard artist lo que mayormente hace es como que, sí, hay que poder trasladar eso a... El libreto lo traslada a algo visual, a lo que se llama como que un story panel, que es como que parece un comic strip hecho a la happy, donde tú empiezas a tomar las decisiones de como que, de dónde es que va a ir la cámara, cómo los personajes van a actuar, y el tono, o sea, nosotros nos encargamos del tono. Ahí como que nosotros se les dice que somos como los DP, los directors of photography de la película, porque estamos tomando esas decisiones de como que cómo se va a ver la película, no solamente también en lo visual, sino también en lo que tiene que ver con la historia. Entonces está también el guionista, pues obviamente escribe eso, pero hay veces que ha sucedido mucho en la industria aquí de animación que hay muchos guionistas que no son muy visuales. O sea, te puede encontrar una historia que cuando tú la lees en el libreto, pues tienen mucho sentido y súper. Cuando la trasladas a la película, ves que las cosas están como que no funcionando por el hecho de que es como coger un libro, una novela, y trasladarla exactamente como es a lo visual. O sea, ¿quién va a ver Amor y el tiempo de Colara directamente del libro? Sí, o sea, eso es... Tomamos esas decisiones en cuanto a edición y como que esta parte del libreto no funciona. O hay... Es algo que involucra mucho trabajo. Pero también en cuanto a lo que yo hice en Weberber, que fui guionista y storyboard artist, ahí pues... Que eso es una labor que se hace mucho en Creative Network. Es el... Que tú... A ti te da, por ejemplo, hay un escritor en la película, en el show de televisión que escribe lo que se le llama un outline o en mucha gente le dice escarlata o algo así, no estoy seguro. Y escriben este... Acto 1 tiene un párrafo, acto 2 tiene un párrafo, acto 3 tiene un párrafo. Entonces lo que nosotros hacemos es, cogemos eso y lo transformamos en un libreto y a la misma vez hacemos el storyboard para ese libreto. Entonces nosotros nos encargamos en el diálogo, tomamos decisiones de cosas que no funcionaron o en el outline. Esas son sus varias versiones de cómo hacer el storyboarding y están también la gente que simplemente el libreto se queda como es y nosotros simplemente dibujamos lo que está en el libreto. O sea, hay diferentes versiones y esa es la manera más larga de explicarles. Pues tú sabes que me puse a pensar y dentro de lo que estás contando, tal vez lo podemos asociar un poco con UX y UI. ¿Verdad? Te pregunto, ¿ustedes llegan a hacer lo que es color, selección de, por ejemplo, de texturas para el personaje? En ese punto no, ¿verdad? ¿O sí? No, nosotros, eso ya le cae entonces al departamento que se llama el visual development. Entonces ahí están los production designers que son los que se encargan de la producción del design. Son los que se encargan, estas son las texturas que vamos a usar, estos son los colores que vamos a usar en esta escena. Ellos se encargan del diseño de los personajes. Pero hay un momento, hay una fase en la película donde, que es bien cerca al principio, donde como que el production designer y el storyboarder están trabajando a la pala. Porque, por ejemplo, hay veces que el storyboarder es la primera persona que viene a la película y entonces, pero no hay como que diseños para basarnos. Entonces como que nos basamos en nuestro propio diseño. Entonces, el production designer ve esos dibujos y como que coge inspiración para la imagen. ya cuando se está solidificando lo que el diseño va a hacer, entonces pues como que eso nos informa a nosotros en cuanto a los storyboards. Es un proceso bien colaborativo. Pero, si esa decisión es de como que UI y todas esas cosas, pues como que eso le cae más al production designer que ellos son los que entonces, por ejemplo, en nuestra situación, ellos son los que hablan con el departamento, con Imageworks, que son los que se encargan de la animación, de los efectos especiales y ellos son los que pues trabajan junto con ellos. Nosotros en Storyboarding nos encargamos a trabajar más con el director. O sea que en un gun chart básicamente van trabajando al mismo tiempo, aunque sean como que secciones diferentes, se encuentran en ese punto. Sí. Que ni río. Yo por lo menos... Sí, ya encontramos ese. Sí, dime, dime. Ah, mami. No, no, estaba como que agreeing. No, por ejemplo, en mi caso, yo hago experiencias de usuario y entonces pues en sí nosotros hacemos wireframe, hacemos toda la logística de cómo el usuario va a interactuar con el contenido, pero no llegamos tal vez al punto... Muchas personas sí, pero no necesariamente se trabaja así en la industria. Se trabaja lo que es la selección tipográfica, lo que es la selección de imágenes dentro de la página web, por ejemplo, las interacciones en términos de cómo se va a mover ese botón en un hover state con una animación. Así que ya eso es más como que del departamento de interfase, de UI, y se trabaja en consone también porque obviamente hay que hablar sobre cómo se va a trabajar todo esto. Una vez nosotros estamos planificando, pues cómo se va a ejecutar, pero es como que se divide, hay una línea entre cada una de las disciplinas realmente. Bueno, háblanos sobre animación. En pasadas entrevistas nosotros hemos hablado sobre los fundamentos de la animación. Por ejemplo, en la entrevista número 59 con Angélica Helvis hablamos un poquito. En la entrevista número 42 con Diana Tantinillo también hablamos sobre cómo los principios de la animación son importantes para crear personajes que tengan esa capacidad de uno sentirse relacionado con lo que es el humano, de cómo se mueve el humano. ¿Cuáles son los fundamentos que consideras con mayor importancia dentro de tu labor? Este, hasta cierto aspecto los considero casi todos, en verdad, por el hecho de que la manera en que se está trabajando storyboarding ahora es que estamos tomando estas decisiones de cómo los personajes van a actuar y cuál va a ser el movimiento de los personajes. Ya si tú ves los storyboards de los 90 o de los principios del 2000, pues todos son como que más como que un dibujo que captura un personaje que está la persona triste o molesta. Ahora, por el hecho de Photoshop y como Photoshop simplifica y hace que el proceso vaya un poco más rápido como que nos da más tiempo entonces a tomar más decisiones de actuación. Por ejemplo, si tú ves un Solivor ahora de películas recientes parecen como si fuese como que no sé si lo has visto en los behind the scenes de las películas animadas a la API donde tú ves como que el personaje se está moviendo un montón pero todavía se ve como que medio rough. Parece eso. O sea, llega un punto donde como que nos damos mucho movimiento y estamos añadiendo todos los principios de animación o sea, estamos hablando de Squash and Stretch estamos añadiendo como que Smudge estamos haciendo de todo. Pero si hay unos principios que para mí son los más importantes en cuanto a storyboarding son tres específicos que son timing, staging y appeal. Esos tres específicos es timing el hecho de que es todo sobre para nosotros para una escena funcional en cuanto a storyboarding el timing tiene que estar perfecto. Especialmente para una película como la de Mitchell's donde es una comedia la comedia lo que es la comedia es tan importante el timing no sé si te ha pasado que te escuchas a alguien con tanto chiste y te ríes ese chiste está bueno pero escuchas a otra persona contar el mismo chiste pero con un timing diferente y tú ves como que el chiste no funciona pues esa es la misma dinámica o sea, como que el timing nos ha pasado un par de veces que hemos hecho como que para la película me he inventado un par de chistes y de momento y de momento lo enseño y como que la gente como que le gusta y yo yes entonces pero de momento mi parte perfeccionista dice como que déjame déjame cambiarlo un poquito déjame quitar este afecta el timing pero whatever y de momento como que nadie se ríe y yo oh no must get back to that timing este pues para mí es de lo más importante este también staging porque eso es lo que nosotros hacemos es básicamente pensar en la composición el blocking de donde las personas están en cuanto al shot y cuál es la manera más sencilla de como que contar que esta persona está como que molesta con la otra o que hay y staging a veces mucha ayuda con definir el estatus de los personajes por ejemplo como que un buen ejemplo este fue bien 7 la película 7 que es de David Fincher que es de en un momento donde están estos dos policías que Brad Pitt y Morgan Freeman y están como compitiendo y están hablando como que no el caso es esto no no y Brad Pitt dice como que no no entiendo a mí no me cae como que no no y hay una batalla de estatus de como que quién va a ser el high status y low status y la manera en que lo enseñan es que tú ves que de momento como que Morgan Freeman empieza a hablar y como que de momento se va acercando a la cámara entonces tú vas viendo que el personaje ese va a ver más alto que el otro y de momento Brad Pitt se acerca a la cámara y dice sabes que yo no creo en eso yo creo que el caso va a ser esto y si tú saberlo estás viendo aquí hay una batalla de estatus pero no están hablando I'm high status y como que no realmente porque soy el high status hay algo visual que te está diciendo que hay una competencia pues esa es la labor del staging es como que te ayuda como que de manera visual y subconsciente aprender que es lo más importante es como que esto es básicamente esto es design 101 o sea como que si tú en diseño tienes la manera de momento como coger imagínate esta es la versión bien básica pero whatever de que tú coges un cuadro pones como que el cuadro es blanco y de momento pones un puntito rojo en la esquina de abajo tu ojo va a ir directamente al puntito rojo eso es lo que nosotros hacemos en staging en cuanto a storyboarding es como que de momento nosotros podemos con la composición hacer que tu ojo el ojo de la audiencia caiga en ese punto es como que ah ok ese es el personaje que la persona quiere que yo vea y eso yo puedo hablar de esto por ahora porque me interesa mucho y también el appeal porque es algo que es bien importante especialmente para lo que nosotros hacemos que es como que crear appeal en los personajes y appeal se malinterpreta como si fuese como que como que es cuteness y no es cuteness es como que que es lo que es lo que tú le puedes dar por ejemplo a los personajes de Monsters Zen que tú como que digas diálogo yo quiero dar un abrazo a este tipo o como que me cae súper bien o sea como que ese tipo de elementos que se malinterpreta pero bien importante yo creo que para mí esos tres y si fuese como que sacrificar como que tienes que escoger dos pues yo cojo entonces timing y staging staging ¿sabes que dijiste eso de staging es lo fabuloso del diseño que muchas veces las personas no entienden que pueden extrapolar conceptos o técnicas de otras industrias aplicarlas específicamente a la de ellos específicamente en mi caso que yo hago experiencias de usuario eso del staging para nosotros también puede ser optimización y conversión nosotros tenemos que utilizar imágenes gráficas para darle entender al usuario que mira aquí está el botón como que tal vez ponemos una fotografía y está el muchacho en la computadora pero las manos raramente están pointed out el CTA el botón ahí es como que ah mira señala aquí para que tu ojo vaya directamente al botón y hagas la compra ¿verdad? y es bien interesante como los principios del diseño tú lo puedes aplicar no importa qué tipo de diseño estás haciendo así que me pareció súper curioso y dije wow espérate ellos también lo utilizan como que y y es una técnica que se usa por ejemplo no sé si lo has visto en películas estas escenas donde de momento como que en una película de horror donde tú ves que de momento está la persona la persona como que hablando y el lado por ejemplo la persona está en cuanto a en cuanto al shot la persona está en el lado izquierdo y hay un espacio negativo en la parte en el lado derecho y es como que hasta cierto punto por el hecho de que estás hablando con una película de horror tú estás como que mirando para el lado negativo como que ahí va a brincar alguien ahí va a brincar alguien ahí va a brincar el asesino o whatever esas son decisiones que el director ya tomó como que él quiere jugar con la audiencia donde como que tú estás mirando para ese lado negativo como que ay Dios santo ¿por qué tengo tanto estrés? no sé por qué tengo tanto estrés me pasa lo mismo también cuando veo escenas de como que alguien guiando un carro hay una manera de stage escena donde tú piensas que en cualquier momento un carro va a venir y va a darle no sé por qué pero son decisiones que se toman y es como tú dices yo tengo un libro que se llama Composing Elements o algo así no me acuerdo como se llamaba que es simplemente sobre los principios del diseño desde los comienzos del tiempo hasta ahora y para mí y yo por ejemplo que vengo de la escuela de artes prácticas o sea tengo tanto o sea doy gracias que estuve en la escuela de artes prácticas y no me están pagando por decir esto pero como anuncio pagado anuncio pagado pero yo pongo mi permo al final del podcast para que me manden algo pero yo aprender sobre lo que es el fine art y aprender lo que son las cosas de aprender la escultura de printmaking de hasta de performance art como que hay elementos que como que todo eso yo lo uso y me han transformado en un storyboarder que es que que quiere como que seguirle empujando lo que es el cine porque hay mucha gente acá afuera que son buenos haciendo storyboarding buenos animadores que son estas personas que solamente se enfocan a ver animación o sea solamente ven como animación japonesa o animación de Disney y es como que esa es su reference y yo como que hermano tú no tienes que como que salirte y exponerte a otras cosas y no te vas a dar cuenta como eso te va a afectar como tú dices y es súper nice y es la única manera que yo pienso que como que el medio va a seguir creciendo literal así que principios del diseño corillo principios del diseño no me puedo oír obviamente sin preguntarte The Mutual vs. The Machines cuéntanos sobre eso y sobre tu proceso trabajando para esta película tan brutal que by the way no es por lamberojo pero me encantó sentí los chistes tan 2021 porque había muchos detalles de social media que yo decía diablo eso es tan cierto como que los videos los gatitos ok no voy a dar más spoilers cuéntanos no este pues no para mí fue como que yo empecé a trabajar en qué bueno que dices que se siente tan 2021 porque eso era un miedo de nosotros como que estas películas empiezan como a 4 años 5 años es como que estos references tiene sentido pues fíjate yo jamás o sea sí sé que se trabajan con años de anterioridad pero wow 4 años sí este este sí 4 años porque esto es un proceso que toma mucho mucho tiempo y si me preguntas a mí personalmente yo pienso que no tiene que durar tanto eso es es un proceso muy controversial para decir pero el proceso es un proceso bastante lento pero cuando yo llegué la razón que yo llegué fue porque entonces el director de la película Mike Rianda él y yo teníamos amistades en común y él estaba buscando mucha gente muy ver es como que mira estoy a punto de trabajar en esta película que se llama Mitchell's vs. the Machines este tenía otro nombre para ese tiempo ese tiempo este se puede decir ahora que se llama este que se llamaba controlled alt escape este que es como el shortcut pero entonces aparentemente hicieron una entrevista a un par de niños en hicieron un focus group y el focus group los niños como que what's a shortcut que controlled alt y fue como que no va a funcionar entonces pero para mí ese título era como que controlled alt y la palabra escape era como que es roja y yo decía como que wow esto se ve tan cool y tú capturado que es la película pero eventualmente cambió Mitchell's vs. the Machines este hubo una tengo una que estoy como que cambiando el tema pero como que nunca he contado esto pero este hubo un hubo un título que yo que yo piche como que mira y si le cambiamos el nombre a ella a Paige Paige Mitchell y que se llama Paige against the Machines o sea como que rage against the Machines y en el momento pues como que yeah let's add it to that y todo el mundo como que whose page what's rage against the machine y yo sabes que olvídate de eso anyway este él estaba buscando gente en Weberbers que hicieran storyboarding y que también fuesen guionistas porque él él mismo vino de televisión él trabajó un show que se llamaba Gravity Falls que era para que salen en Disney TV y había pegado un montón y a él le gustaba ese proceso ese tipo de artista y storyteller entonces llegó un punto que uno de mis co-workers dijo by the way yo no puedo tú vas a hablar con Guillermo y él no escuchaba de Guillermo pero entonces vio mi cosa y de momento me contactó y me dijo mira quiero trabajar contigo bueno yo dije super me acabo de mudar de Los Ángeles para Portland no puedo viajar de nuevo para allá pero puedo trabajarte desde Portland y él como que super entonces pichó la película y la manera que él me pichó la película como que presentó la película fue como que él me dice esto piensa en Little Miss Sunshine meets The Terminator y yo como que ya pues podemos hacer esto podemos hacer esto en esta industria y fue como que ese momento donde dije esta es la película he trabajado en muchas películas pero esta película captura la esencia de lo que a mí me fascina de cine o sea como que algo que sea como que tan irreverent que sea como que funny que sea también un poquito dark pero a mí me ve que tenga un corazón que tenga un corazón bien como que obvio o sea y mi esposa me dijo pero vamos a viajar para los ángeles y yo no 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 él me está dando la oportunidad de trabajar aquí ahora con él y lo que hicimos y lo que hicimos fue yo y el co-writer pues como que fuimos de los primeros y después como que trajemos como que otro equipo de story writers éramos yo y tres personas más y fue un grupo chiquito y entonces llegamos y trabajamos en la película por buen tiempo y eventualmente se necesita un head of story para la película y me dijeron mira vamos a conseguir a este tipo que es bien bueno y yo yo amo a ese tipo estoy súper pompeado por favor please quiero trabajar con él pero llega un punto donde de momento como que yo amaba tanto la película que quería como que demostrarlo mucho que o sea yo se me decían como que quien quiere hacer esta escena yo yo quiero hacer esta escena yo tengo una idea yo veo la escena perfectamente bien y como que hasta acá van las escenas que eran las más grandes de la película y el director me dijo un día mira me dijo mira tú quieres hacer el head of story y yo este y dije y dije si y viaje y entonces mi esposa dijo bueno si es para una posición alta pero of course nos mudamos o sea nos mudamos y ese proceso tomó como cuatro el proceso de como que trabajar como head of story tomó cuatro años y un proceso donde que tú tienes que tener un mental endurance increíble porque estás como que haciendo versiones de la película que tú piensas que funcionan pero de momento se la enseñas al público y no funciona o se la enseñas al estudio y el estudio tiene como que un jero no va a matar este y es una batalla constante hasta el final y entonces pues pero lo bueno de eso fue que para ese tiempo las películas que estaban en estudio eran como que Smurfs eran películas que eran más sweet que yo como que esos tenían su público o sea Hotel Transylvania y como que la de nosotros era como que completamente diferente y había ese feeling de como que ¿podemos hacer esta película? y de momento salió Spider-Verse cuando estábamos en esos momentos de dudas salió Spider-Verse y fue como que de momento como que yo me acuerdo estar en el cine del estudio y verla y todo el mundo como que mirándose como que mutuamente como que en verdad hicimos esta película wow y esa la respuesta a esa película fue lo que también impulsó Mitchell a que saliera como salió porque hubo tiempo y esto va a ser en todos los estudios siempre va a haber este fear yo siempre he dicho yo siempre he comparado con el proceso de usar Maya Maya el 3D program la intención de la computadora es suavizar la animación la intención del animador es hacer que coger a Maya y decir no yo quiero que esta persona se vea imperfecto y eso es una batalla que tu padre tienes con Maya esa es la batalla que nosotros teníamos con el estudio hace tiempo que había este fear de como que oh como que vamos a hacer que Mitchell sea como que un poquito más como que less intense o less como que painterly o como que en cuanto a estilo salió salió Spider-Man y fue como que you know what let's push it even further y como que ok fuimos a suavizarlo a como que push it even further este y pues y fue una batalla pero por buen tiempo pero el hecho de que yo y Mike Rihanda nos veíamos nos veíamos tal o sea nuestro humor era el mismo y nuestro humor lo oscuro era el mismo o sea y él fue súper súper buena gente y súper lo acepten a decir como que mira Guillermo la escena no está funcionando tú puedes mejorarla y entonces como que se me ocurrían para la idea por ejemplo como que yo piche la idea de como que el butterfly formation que como que cuando el papá cuando la familia perfecta como que hace como que un move para escaparse de los robots y dije ¿qué pasaría si al momento los mechos hacen lo mismo que ellos pero les queda malísimo y pues entonces pues hicimos eso y hubieron mucho la película tiene mucho elemento mío y mucho elemento del y mucho elemento del 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 co-director pero pero es una película que yo puedo decir felizmente que se siente que tiene muchas manos en ella o sea como que es una visión de una persona pero hay partes que son como que de este artista de este artista de este artista y sí o sea es tu bebé pero más allá de ser tu bebé es una creación en conjunto con personas que realmente tienen el mismo sentido de pasión por la idea que eso es lo más brutal eso es lo más brutal y es bien difícil a veces o sea es bien difícil como que tener que todo el mundo esté apasionado por la idea pero yo creo que todo el mundo sabía que si esto salía que iba a pegar o sea y sabemos que iba a pegar pero no sabemos que iba a pegar tanto este pero yo creo que ¿ah? ese fue el placer esa fue la la intención de nosotros era como que a veces un error que mucha gente comete es como que tratarle como que hacer algo para el público en vez de hacerlo para uno el truco es si tienes que hacerlo para el público porque esto no es A24 esto es un estudio que es bastante grande y hacen películas grandes entonces como tú haces algo para el estudio pero que también lo haces para ti pero también que el estudio le guste que el público le guste es como que es una batalla pero pero en lo que en The Heart of the Movie nosotros sabíamos que era algo bien especial sabíamos que iban a haber gente que le iba a gustar por el hecho de que es como que es una película sobre una familia imperfecta que al final pues descubren que sus imperfecciones son las que lo hacen especial y si te pones a pensar toda familia en el mundo no hay ninguna familia que diga que es perfecta no hay ninguna todo el mundo se identifica con esa idea de como que yo soy imperfecto yo soy imperfecto o sea como que la familia imperfecta es lo normal en el mundo yo pienso y pues así eso es lo que da el cuteness a la película que está buenísima así que no más spoilers así que la gente se tiene que poner a ver la película si no la han visto ya cuando estén escuchando este episodio bueno ya estamos casi terminando la primera sección de nuestra entrevista y tenemos nuestras secciones particulares cuéntanos cuál fue tu historia de terror cuál ha sido tu peor experiencia trabajando pero lo más importante qué aprendiste sobre eso cuál fue mi primera hay varias varias ideas varias situaciones este bueno hay dos historias no son terror pero son son bastante este intensas este al principio de la película este con Mitchell nosotros la escena que era del Dino Stop que era una hay una escena en la película donde la familia está en un lugar en un mini museo bien ghetto de 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 que hay este momento los robots llegan este spoiler alert y hay una cosa que yo digo spoiler alert después de decirle el spoiler este anyway pero entonces en esa escena esa escena fue de las escenas más difíciles para nosotros porque entonces esa escena decidía el tono de la película porque estamos hablando de una película que es para niños pero también una película que tiene que ver con el apocalipsis de robots entonces como que tú balanceas eso y las primeras versiones nosotros pensábamos que eran cómicas yo decía como que wow esto está súper cómico pero para ese entonces los robots en la película los robots capturan con un lazo y los ponen a la gente en trucks o ponen a la gente en unos pods y se van volando no teníamos esa idea de ese concepto en el principio entonces lo que hicimos fue que la primera versión de mi escena fue que los robots dispararan a la gente y la gente cayera al piso y la gente no se levantaba pero yo decía ah no yo estoy en stun pero nada decía como que we stunned them entonces entonces como que disparaban a la gente y este y de momento caían caían al piso le agarraban a los humanos y los tiraban a un truck y tú ves una montaña de cuerpo en la parte de atrás del truck y es que entonces yo en mi mente como que eso está súper cómico y el director también pensaba que era súper cómico hasta que lo pusimos enfrente de un cine lleno de gente este del estudio que estaba el presidente del estudio estaba el presidente de Sony el presidente de Sony Animations está el grupo de marketing está todo y veo que no hay nadie riéndose y de momento mi esposa me mira y me dice loco la gente está muerta y yo no están stunned y ella me dice ¿dónde dice que están stunned? y yo oh my god entonces transformé una película que era G a una película que era R y de momento yo como que anda para el carajo y yo como que ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? entonces pero el feeling fue bien intenso porque tú sabes el presidente del estudio dijo como que ¿usted está intentando hacer una película que es para adultos o para niños? y fue como que se metía y fue fuerte no fue tan fuerte como la segunda historia de terror y la manera que yo quería decir pero te la cuento al final fuimos a un cine en Long Beach donde fuimos hubo un momento donde la película por poco no salía y el presidente del estudio dijo ¿qué vamos a hacer? porque el presidente es el head of Sony no está seguro todavía de la película piensa que todavía es muy oscura y es muy intensa y nosotros como que ¿sabes qué? nosotros creemos en esta película tanto que vamos entonces a presentársela a un público que no sabe nada de la película y ver qué es lo que ellos deciden y hubo ese feeling de como que este grupo iba a decidir el futuro de la película llegamos a este cine y hacemos lo que se llama un test screening no un test screening sino como que un screening para públicos que no saben lo que van a ver entonces ellos ven la película y en LA pasa mucho que tú vayas a un cine y como que mira vas a ver la versión de esta película y ellos como que ah super cool vienen con eso o este fuimos y toda la película esto era antes de que hubiese animación color y o era simplemente dibujos bien rough este y nosotros como que vamos a presentarlo porque mucha gente ha visto esto esto es un proceso que mucha gente sabe que es el storyboarding process nos sentamos y al lado de nosotros hay una señora y dice ah yo he visto esto los work in progress y yo ah que bueno que bueno y ella me dice si 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 he visto los que son como que son como 80% animados entonces 20% storyboard y nosotros bueno la bueno la la película es 100% storyboard y ah yo nunca he visto eso ¿te has visto eso? y la otra muchacha yo nunca la he visto en verdad yo no sé si me puedo sentar a ver una película de storyboards y yo y de momento yo y el director hicimos como que what have we done oh no y y nos asustamos pero vieron la película y al final la gente pues respondió al momento que o sea yo hice la escena donde la donde spoiler alert la laptop la laptop se rompe este al principio de la película y fue un dibujo de momento cuando la cuando esa escena salió y que eran dibujos tú ves que todo ese no hizo ese no hizo oh en ese momento yo dije ok so dibujos no importa los dibujos la gente va a capturarlos este y esos para mi fueron de los dos momentos más este más intensos y lo que aprendí de ellos es que suceden estos momentos y lo que lo que uno piensa que es el final del mundo simplemente como que just makes you a little bit stronger este y como que me preparó para todas las presentaciones que recibieron después de eso y vine con una actitud o por ejemplo con un thicker skin de como que sabes que esto esto no me preocupa o sea pasó lo peor que podía haber pasado y estoy looking where I am bueno ya vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista si quieren escuchar más tienen que darle al behind the scenes cuéntanos porque tú piensas que debe haber más diseñadores en la carrera en la industria como tal ¿por qué diseño? este hay un concepto porque yo pienso que en la industria de cine tú dices en la industria de cine y en la industria en general o sea diseñadores en todas las disciplinas pero en tu caso en la industria de cine sí, sí mira yo yo siempre uso este ejemplo porque como que mucha gente dice ¿por qué diseño? que en estos momentos yo estoy no importa donde usted es parado si tú estás parado en un lugar y miras no tienes que ni mirar la cabeza simplemente miras al frente tuyo y ves lo que ves al frente tuyo fue hecho por un diseñador todo lo que está alrededor de nosotros es quedado por un diseñador o sea todo o sea ¿qué pasaría a un mundo si no hubiese gente diseñando cosas? ¿te imaginas eso? ¿te imaginas eso? serían claro o sea conozco un par de gente minimalista que dirían como que yes te hiciste a veces en mi vida pero pero el elemento minimalista no digo minimalista de una manera derogatory como que o sea porque el proceso hasta el elemento de lo mínimo tiene su su raza más en el diseño hay una idea porque para mí como que el diseño está en todo o sea es importante la palabra diseño es como que tiene tanto tanto poder y y y para mí yo creo que especialmente en lo que yo hago o sea para nosotros es como que sin diseño no hay película y estamos hablando en el diseño visual pero también estamos hablando en el diseño no visual estoy yéndome super deep en el diseño en cuanto al escrito o sea si tú lees algo que te guste y te hace sentir bien hay un diseño en el sentido de las palabras y en la manera y una armonía en cuanto a las palabras que o sea la parte del cerebro que estás usando está diseñando algo con palabras para crear unas emociones entonces para mí como que no para mí el diseño no es todo el diseño no es todo eso si alguien de momento te dice que no hay chavos en los diseños no hay chavos en el diseñador no no hay chavos hay miles y miles y millones y millones y millones y millones de chavos en diseño dad eso es como que este no sé si eso contesta la pregunta pero para mí como que ya así que ya saben hay un millón de oportunidades para volverse rico en la industria del diseño yo sé yo sé a mí ya no este no sí este hay es que no sé ya esto me ha tomado me ha tomado como tres horas hablar de esto pero este es que de todo o sea diseño de ropa diseño de muebles diseño de interiores diseño de como que no sé de juguete estoy rodeado de diseño diseño hasta mi jardín es creado por un diseño de algo te agradecemos un millón por esta súper entrevista esta es la primera parte así que ya saben que vamos ahora para el behind the scenes así que le tienen que dar play también Guillermo muchas gracias por estar con nosotros de supuesto gracias 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 Gracias.